Un iPhone con bloqueo de pantalla de 4 dígitos, 6 dígitos o una contraseña alfanumérica ya no es un problema. Hoy en Tenochal Spanish te voy a enseñar dos maneras para que puedas volver a utilizar tu iPhone si has olvidado la contraseña. Te enseñaremos un método sin ordenador, solo tendrás que cumplir ciertos requisitos, y un método con ordenador que no importa los requisitos, este método te va a funcionar al 100%. Bien chicos, este primer método sin ordenador es bastante fácil de realizar, solo deben asegurarse de que su iPhone esté conectado a una red Wi-Fi, de que esté enlazado a una cuenta de Apple ID y que esté en la versión de iOS 15.2 o posterior. Si es así van a ver que al ingresar la contraseña de forma incorrecta se va a habilitar esta nueva opción donde dice olvidaste el código. En este caso me aparece de esta manera porque estoy en iOS 17, pero si están en una versión anterior les va a aparecer la parte que dice borrar iPhone. Vamos a hacer clic en esta opción y aquí nos dice que se van a borrar todos los datos al restablecer nuestro dispositivo. Hacemos clic en la parte que dice comenzar a restablecer y ahora tendremos que colocar la contraseña de nuestra cuenta de Apple ID vinculada al dispositivo. Una vez ingresada la contraseña vamos a ver que la va a reconocer y nos aparecerá nuevamente la opción borrar iPhone. Vamos a hacer clic por acá, vamos a esperar hasta que cargue y de manera automática nuestro iPhone va a comenzar a restablecerse. Como pueden notar ya nos presenta el logo de la manzana con la barra de carga. Aquí simplemente tendríamos que esperar unos 10 o 15 minutos hasta que nuestro iPhone suba de manera completa y posterior a este proceso comenzar a configurarlo. De esta manera tan sencilla sin utilizar el ordenador podemos restablecer nuestro iPhone y eliminar la contraseña siempre y cuando cumplamos con los requisitos de que el iPhone esté conectado a una red Wi-Fi, que esté enlazado a una cuenta de Apple ID y por supuesto que esté en iOS 15.2 o posterior. Este segundo método que es el más recomendado, como les dije al principio del video, no depende de ningún requisito. Si el primer método no llega a funcionarle pueden ir a la página oficial de Tenochart que por supuesto encontrarán en la descripción de este video. Desde aquí descargaremos el software de 4uKey que está disponible para sistema operativo Windows como en este caso y también para sistema operativo Mac OS. Descargan el software haciendo clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se descarga el archivo instalador. Para instalarlo basta con hacer clic encima del archivo descargado, otorgar los permisos de administrador y de manera automática estaremos en esta pantalla de instalación. Marcamos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia y posteriormente hacemos clic en la parte que dice instalar. Una vez completada la instalación vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y de manera automática se va a abrir nuestro software. Dentro del programa vamos a ver múltiples herramientas que podemos utilizar y así desbloquear nuestro iPhone según sea el caso. En este caso como tenemos un código de pantalla vamos a elegir la primera opción que sería desbloquear el código de seguridad. Hacemos clic en la parte que dice iniciar, aquí nos da todos los detalles que implica hacer este proceso. Lo leemos cuidadosamente y si estamos de acuerdo marcamos en la parte que dice seguir utilizando el servicio y le damos en la opción que dice iniciar. Ahora tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB pero en el modo de recuperación. Por acá podemos visualizar una guía para que sepamos cómo hacerlo según el modelo de iPhone que estemos utilizando. En este caso que estamos utilizando un iPhone X y para los modelos posteriores simplemente vamos a conectarlo a través del cable USB. Seguido de esto presionaremos una vez la tecla de volumen hacia arriba, volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido. Sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestro iPhone lo vamos a mantener presionado hasta que nuestro iPhone se apague. Una vez se apague vamos a ver que nos va a presentar el logo de la manzana, aún mantenemos presionado el botón de encendido hasta que veamos el cable USB apuntando hacia el ordenador en la pantalla del iPhone. Cuando veamos ese símbolo significa que ya estamos listos para continuar en el software de 4UKey. Luego de haber realizado el proceso anterior el software de 4UKey nos llevará a esta pantalla para descargar la última versión de iOS correspondiente a nuestro iPhone. En este caso y para la fecha que estamos grabando este video la última versión es iOS 17.0.3. Vamos a hacer clic en la parte que dice examinar, elegimos la carpeta donde vamos a guardar el archivo, le damos en aceptar y luego hacemos clic en la parte que dice descargar. Esperaremos unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet para que se complete la descarga del firmware. Al completarse la descarga vamos a ver una pantalla como esta donde nos dice que el firmware ha sido descargado exitosamente. Ya por nuestra parte simplemente haríamos clic en la opción que dice iniciar y a partir de aquí el software de 4UKey se encargaría del resto. Ya no tendríamos que hacer más nada, nuestro iPhone se va a reiniciar varias veces pero esto es totalmente normal. Este proceso suele demorarse de 10 a 15 minutos dependiendo del ordenador que estemos utilizando. Tenemos que ser paciente y no utilizar nuestro iPhone ni desconectarlo para no estropear todo el proceso. Claramente nosotros vamos a pausar el video para ahorrar un poco de tiempo y volvemos cuando haya finalizado la operación. Bien chicos ha pasado el tiempo y como pueden notar por acá nos dice que el código de pantalla se ha quitado con éxito. Este código ya ha sido removido de nuestro iPhone. Si pasamos al dispositivo vamos a ver que estamos en la pantalla de Hello y aquí simplemente tendríamos que aplicar las configuraciones básicas. Ya saben elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi para poder activar el dispositivo. Luego de aplicar esas configuraciones básicas verán que ya nos da la bienvenida a nuestro iPhone y ahora si ya podemos utilizarlo con total normalidad. Ya no tenemos ninguna contraseña para desbloquear la pantalla, podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Apple ID o bien crear una nueva para empezar a descargar nuestras aplicaciones favoritas. Como es bien sabido este proceso elimina todos los datos de nuestro iPhone así que si tienen una copia de seguridad ese es el momento para que puedan restaurarla y volver a tener toda su información. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link de descarga del software de 4UKey lo encontrarán también en la descripción para que con simplemente un clic lo puedan instalar. Si el video te ha gustado déjamelo saber haciendo clic en el botón me gusta y nada, nos vemos en una próxima entrega.